Y ahora vamos a hablar sobre el siglo de la poesía en Nicaragua, una monumental antología realizada por el poeta Julio Valle Castillo y publicada en tres volúmenes, cubre 100 años de 1880 a 1980 de la Creación Poética Nacional. Estos tres volúmenes se publicaron en el 2005 bajo el auspicio de la Colección Cultural de la Fundación 1 y el próximo jueves en el Auditorio Cultural Pablo Antonio Cuadra de ISPAMER se presentará nuevamente esta colección como un homenaje a los poetas nacionales. Nos acompaña Julio Valle, autor de La Selección, Comentarios y de esta antología. Buenas noches, Julio. Muchas gracias, Carlos Fernando. Buenas noches por haberme invitado al... Hablamos hace unos años de este trabajo que, al ser esta investigación profunda sobre el siglo de la poesía, pues sigue y seguirá teniendo vigencia en Nicaragua siempre. Para empezar, el siglo de la poesía es una categoría, es una selección que vos hiciste. Esto empieza cuando se puede hablar de que empieza la poesía en Nicaragua. Sí, empieza con Rubén Darío. Rubén Darío es el fundador de la poesía nicaragüense, uno de los fundadores de la poesía hispanoamericana, el gran libertador, le han dicho hasta Bolívar, de la poesía hispanoamericana, que estaba decadente. Con Darío, Nicaragua es el invento de una canción, como dice Salomón de la Selva. Y con Darío empezamos. Y llegamos hasta los poetas de los 60, que en los 80 ya son voces maduras. Y en estos tres tomos van incluidos el modernismo, el postmodernismo y la vanguardia. Es decir, Salomón de la Selva, Alfonso Cortés, Azarías Chepalé, Ramón Sáenz Morales, José T. Olivares, luego va Salomón de la Selva, fue el fundador de la vanguardia en el Caribe, y en México, y en Nicaragua. Vamos a ir por parte, haciendo un breve recorrido sobre los tres volúmenes, pero antes, esto es el resultado de una investigación literaria que vos realizaste. ¿Con qué criterio hiciste la periodización? Es decir, modernismo y vanguardia, 1880-1940, postvanguardia, 1940-1960, y luego la otra etapa, neovanguardia, 1960-1980. ¿El análisis se basa en corrientes o grupos literarios, o tiene que ver con los procesos que se están desarrollando en el país, los procesos históricos? En estos 100 años ocurrió la revolución liberal, la restauración conservadora, la intervención norteamericana, la dictadura de Somoza, la autonomía universitaria, es decir, grandes hitos de la historia nacional. ¿Cómo se mezcla la historia de un país con la poesía? No hay cultura sin historia, sin historia social. Y obviamente el modernismo arranca, es parte de la expresión de la incorporación a la modernidad de Nicaragua. El modernismo es, de alguna manera, el equivalente de la revolución liberal de 1893 de Celaya. Luego, la vanguardia es la expresión de la segunda república conservadora. Pero antes de la vanguardia, o dentro de la vanguardia, en los inicios, está Salomón de la Selva, que es un liberal. Bueno, aquí está Cabrales, y luego José Cornel Urtecho, José Román, Manolo Cuadra, que tiene otra orientación social. Esa es la vanguardia conservadora. Joaquín Paso, Pablo Antonio Cuadra, Alberto Ordoñez Arguello. Y responden a la restauración conservadora. Claro que los acontecimientos sociales inciden y deciden muchas veces el desarrollo poético. Por ejemplo, el hecho de que los modernistas descubrieran a Nicaragua como tema las costumbres, las tradiciones, los pueblos, el paisaje, el habla, lo descubren, es cierto, pero también lo oponen a la intervención norteamericana. Esta antología podría titularse, si me permitís, la osadía o la libertad de opinar algo así como la poesía y la identidad nacional en Nicaragua en este siglo. Yo creo que la poesía y la identidad nacional de Nicaragua apenas tener razón. ¿Qué es lo que ha durado aquí? ¿Cuál ha sido el proyecto social, histórico, cultural que ha durado en este país? Todo se ha acabado. Pero los pueblos no son historiadores, no tienen una propuesta de nación. Bueno, hay rasgos de la nacionalidad. Sí, la hay. Los pueblos la tienen. Los pueblos de la Revolución Liberal de 1893 de Zelaya eran nacionalistas, antiimperios, hispanistas por antinorteamericanos. Tienen una idea de nación. Es la expresión de la clase media también. Los pueblos tienen su concepción. Pablo Antonio Cuadra es la vanguardia. José el coronel Urtecho, Luis Alberto Cabrales, Joaquín Paso. Son poetas que inventan una Nicaragua conservadora, católica, apostólica y romana. Hispánica. Hispánica. El segundo tomo empieza con la creación de estos poetas que vos llamás aquí de post-vanguardia. El sacerdote Ángel Martínez Baigorri, Francisco Pérez Estrada, Enrique Fernández, quien fue objeto de un homenaje recientemente por el Festival de Poesía de Granada. Y luego la generación de los 40, Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, Carlos Martínez Riva. Sí, todos esos poetas, por ejemplo, estos poetas de la transición, el padre Ángel Enrique Fernández Morales, son poetas del ya, del antisomocismo. Son poetas opositores, poetas que se oponen a la dictadura, a la denuncia. Pero estás hablando de política. ¿Tu criterio a la hora de seleccionarlo tiene algo que ver con posiciones políticas históricas o tiene que ver con la calidad de la creación literaria? No. Hay que fundir para hacer una cosa compleja y amplia. Hay que fusionar historia, sociedad, política y literatura con excelencia. La literatura con excelencia, porque hay muchos poemas para héroes y para próceres que no tienen calidad. En una antología vos no podés poner toda la obra de un autor, tenés que seleccionar algo que tenga que ver con la representatividad de su creación literaria. En ese caso, ¿cuál es el criterio que te lleva a decir voy a seleccionar este poema de Pablo Antonio Cuadra o este poema del poeta Guillermo Rochuta Hablada o de Fernando Silva o de Fernando Gordillo o de Beltrán Morales? Bueno, bien. Fernando Silva, por ejemplo, lo escogí, lo seleccioné porque es el poeta representativo del habla, de la lengua nacional. Así como el padre Asarías H. Palé es representativo de la poesía simbolista francesa aclimatada en Nicaragua, igual que Alfonso Cortés, el poeta metafísico, un hombre en estado alterado de conciencia, loco, que intuyó y que produjo textos geniales. Cada quien está caracterizado, cada poeta tiene su característica y su individualidad, su personalidad. Por ejemplo, Salomón de la Selva, el poeta de la Primera Guerra Mundial, el soldado desconocido, un hombre que se formó en los Estados Unidos, becado por Zelaya, un hombre que tuvo un radio de acción y de visión universal, griego, latino, indígena y ese es Salomón, y además testigo de la Guerra Mundial. Para seguir con este, digamos, enfoque cronológico de las generaciones de poetas y la conexión con la historia nacional, en este segundo volumen, además de Cardenal, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Mejía Sánchez, y los que ya mencionaste, el poeta Silva, Rochuta Hablada, está también Raúl Elvir, Ernesto Gutiérrez, Mario Cajina Vega, Eduardo Cepeda, Edwin Castro, Mariana Sansón, Octavio Robleto, Horacio Peña. ¿Es Mariana Sansón la primera poeta que aparece en esta antología? Creo que en la poesía nicaragüense, que ahora tiene muchas voces femeninas, con conciencia de género, con conciencia de feminidad, de voz, que le han dado espacio ellas mismas, al erotismo, a la sensibilidad, a la conciencia de la mujer. Yo creo que la primera mujer escritora, propiamente dicha poeta, es Mariana Sansón. Y Mariana Sansón es una poeta surrealista, una poeta que escribió de manera inconsciente y sin embargo expresó su feminidad en relación con el tiempo que le tocó vivir, con la historia y de en idem. Pues estos libros se están estudiando en las universidades en los últimos años del colegio, porque yo no sé si vos hiciste esto básicamente como una motivación personal, como autor, porque la Fundación Uno consideró que era necesario hacer esto, pero vamos, si yo fuera catedrático de literatura o de humanidades en una universidad o en un colegio, pues tendría que recurrir a este tipo de textos. Nicaragua es un pueblo que ha perdido mucho la memoria. Ya no nos acordamos de Walker, ya no nos acordamos de grandes gestas, ya no nos acordamos de hechos que han definido la identidad de este país. Aquí nadie menciona al cacique de Nicaragua, que fue un astrónomo, sacerdote y sabio náhuatl, que sostuvo el gran diálogo con Gil González. Mencionamos o a los veiboleros, o a los boxeadores, o a las mises de Nicaragua, o nos interesan los deportistas, ¿verdad? Bueno, no tienen más de malos tampoco los deportistas, pero bueno, ahí está el siglo de la poesía. Yo te preguntaba que si este siglo de la poesía se lee en las universidades y en los colegios. No se lee, por eso lo quise hacer, por eso me propuse hacerlo y tardé casi 20 años desde que estaba en México, haciendo estos tres tomos. Porque necesitamos que los jóvenes lean, conozcan, distingan los estilos, distingan las corrientes, las tendencias ideológicas, la expresión poética, cómo va evolucionando, cómo se va revolucionando. Yo quisiera que estos libros... Esa fue la intención. Ahora, esto se lanzó en el 2005. Yo recuerdo que en su momento tuvo, digamos, bastante auge. Ahora, hay un relanzamiento este jueves. Indica que hay posiblemente una cantidad considerable... La bodega. ...de ejemplares que todavía están a disposición, que el público lo puede comprar las universidades, de los particulares, las empresas, para que lo lean quién es. Para que lo lean los estudiantes. Yo me he encontrado gente que te hace preguntas alarmantes. Yo me encontré a un dirigente sandinista de alto rango que estaba asustado de un mansor. No conocía a un mansor. Imagínate lo que nosotros... en las universidades... Un pueblo dotado para la poesía. Un pueblo extrovertido, un pueblo emotivo y además un pueblo sensible, sentimental, sensitivo con los muchachos, bachilleres, leyendo, aprendiendo, conociendo cuál es el proceso de un siglo de poesía que también es un siglo de historia. Vamos al tercer volumen de esta antología que cubre del año 60 a 1980. Aquí aparecen, según las categorías que hace el poeta Valle, los del grupo del 60. Fernando Gordillo, Sergio Ramírez, Michelle Nasli, Roberto Cuadra, Edwin Ilescas, Iván Uriarte, Beltrán Morales, Álvaro Gutiérrez, Villaluz Meneses, Félix Navarrete, Luis Vega Miranda, Ciro Molina, Chichis Fernández, Jorge Eduardo Arellano, Poetas Independientes, Poesía Nica Caribeña, Macfield, Carlos Rigby, Napoleón Fuentes, Francisco Arellano Viedo, Luis Rocha, Anahil C. Gómez, Daisy Zamora, Lionel Rugama, Poetas del 70 y el 80, Jorge Eliécer Rochu, José Cuadra Vega, Jorge Eduardo Arguello, Yoconda Belli, Álvaro Urtecho, Rosario Murillo, Eric Blandón, Anastasio Lobo, Alejandro Bravo, Yolanda Blanco, Fernando Antonio Silva, y la antología termina con Ernesto Castillo Salaberri. Sí, es el periodo de los 60, cuando ya la dictadura somocista está consolidada en Nicaragua, y ya es una dinastía, la poesía empieza a jugar un papel subversivo. ¿Por qué le llamás neovanguardia a este tercer volumen? Pareciera que la vanguardia es la referencia, primero el modernismo, después la vanguardia, después el segundo capítulo se llama post vanguardia, y este se llama neovanguardia. Sí, porque la vanguardia fue, digamos, junto con Darío, la base del desarrollo de la poesía nicaragüense. Neovanguardia, es decir, los nuevos renovadores, los nuevos que van adelante. Y ahí tenés, por ejemplo, a Michal Nalli, ahí tenés, por ejemplo, a Leonel Rugama, ahí tenés, por ejemplo, a la misma Rosario Murillo, ahí tenés, por ejemplo, a Edwin Castro, poetas que han denunciado, denunciaron y hasta dieron su vida por la liberación de Nicaragua. ¿Por qué termina la antología con Ernesto Castillo Salaverri? un muchacho de 20 años que escribió una poesía lírica extraordinaria y que cayó en León. En 1978, en la insurrección, en la insurrección de septiembre. En la insurrección, Ahí está Rugama. Es decir, la historia de Nicaragua y la poesía, la superción, la liberación, ha estado imbricada. Esto se publicó hace 10 años. ¿Cómo ha reaccionado la crítica, los lectores, los autores, el público? ¿Debe ser difícil hacer una antología en cuanto a la periodización, la selección de los autores y además la selección del poema con el que, de acuerdo a tu criterio, es representativo de cada uno? Bueno, lamentablemente, las mayores reseñas, lo mejor elogio, pues discúlpenme la modestia, lo mejor elogio, la mejor valoración se ha hecho afuera, fuera de Nicaragua. Es decir, ya sabemos que nadie es profeta en su tierra. Pero no hay una cultura de crítica literaria en el país. Es que aquí no hay, aquí no, es decir, aquí aparece un libro y lo ignoramos. Algunos libros que nos interesan aparecen, pues, y se leen y se buscan, pero se ignoran. Mientras que los libros fundadores o libros que nos dan una visión panorámica, a veces se olvidan, los ven muy gruesos, muy aburridos. ¿Cuál es a tu juicio el principal aporte de esta antología? Darnos una lengua, una patria, una identidad, por lo tanto. La identidad, la poesía y la identidad de Nicaragua. Es una responsabilidad muy grande para vos, como poeta, como escritor, como ensayista, emprender esta obra, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de que te estás echando a tuto sobre tus hombros, la responsabilidad de decir, este es el siglo de la poesía de Nicaragua. Y esto no quiere decir dogma tampoco. Esto está por discutirse. Esto está para ver si los poetas modernistas, que los poetas vanguardistas conservadores los ignoraron, eran tan malos. Aquí no hay poesía que reconozcamos de la costa atlántica. El Caribe es nicaragüense. El Caribe es nicaragüense que es un Caribe negro, afrodescendiente. Las mujeres no habían hablado, ahora han hablado. Los jóvenes de la generación post-1980 no te han reclamado la ausencia de ellos en esta clase de antología que terminó con el siglo de 1880. Terminó cuando empezó la Revolución Popular Sandinista. ¿Por qué? Porque yo esperaba que el desarrollo cultural de la revolución propiciara vocaciones, promoviera vocaciones. Y se hicieron. Se hicieron talleres, se hicieron publicaciones. Pero lo que pasa es que están muy jóvenes. Un poeta empieza a tener obra tal vez después de los 40 años. También se han hecho antologías de poesía joven. Claro. Pero bueno, este es el siglo. Esto se presenta nuevamente el jueves en el Auditorio, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Sí. Espero que todos los poetas nicaragüenses se presenten, asistan, discutamos. Ellos son los homenajeados en esta obra. Ellos son los homenajeados, incluso los jóvenes, los que no están, pero que tienen vocaciones literarias y que están en formación y que a lo mejor en 30, en 20 años tenemos voces extraordinarias. Gracias, puesta Julio Valle Castillo. Mañana, perdón, jueves, 6.30 en el Auditorio Cultural, el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer se presenta el relanzamiento de El Siglo de la Poesía en Nicaragua. Una producción, una edición auspiciada por la Fundación Uno. de Ispamer de Ispamer de Ispamer de Ispamer de Ispamer de Ispamer